Buenas tardes a todos, ante todo agradecer al CEPIA la oportunidad de este encuentro con ustedes. Como bien, mi nombre es Hernán Zain Rosa, yo trabajo en el grupo de creatividad del INTA Valcarce, de la Estación Experimental. Estoy en representación de un grupo que es grande, de investigadores y tesistas, que está comprometido con generar información para el agro, para el grupo de investigación, en los suelos de la región, o sea, es poco ya lo que se rota con pasturas, y dentro de los planteos agrícolas, en muchos casos hay una elevada frecuencia de cultivo de soja, entonces lo que vemos es una caída importante en el contenido de materia orgánica. Este gráfico de la izquierda es lo que tenían los suelos prístinos, sin disturbar, sin intervención agrícola, y si ustedes ven hoy, este mapa de humo estreo que hicimos con fertilizar, en el marco de un convenio con fertilizar, hay una reducción importante de los contenidos de materia orgánica. En promedio podríamos decir que es de un 36 a un 37%. Lo mismo está pasando con el pH, que también es una variable clave de salud del suelo, si ustedes se fijan en este gráfico de la izquierda, todos los suelos en su condición prístina de la región pampeana estaban entre pH 6,4 y 7,4, y hoy ya tenemos una gran proporción entre pH de 5,9 a 6,4, y ya se están empezando a ver estas zonas rojas con pH menores a 5,9. O sea que también hay un proceso de acidificación de los suelos, que eso está relacionado, entre otras cosas, con una extracción de cationes básicos, calcio, potasio, magnesio, de los cuales se repone muy poco en el sistema. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. La otra variable productiva clave es en el nivel de fósforo brei, extractable con el extractante brei, que es el que se usa, digamos, como índice de disponibilidad de fósforo. Como ustedes pueden ver aquí también, los suelos prístinos, sobre todo lo que es noroeste, o oeste de la región pampeana, tenían más de 25 partes por millón. Fíjense, ya como en un muestreo que hicimos en el 2011, ya esos niveles aparecían en muy pocos lugares, y sí, muchos suelos ya entre 10 y 15, y fíjense cómo ese rango entre 10 y 15 partes por millón, que es limitante para la mayoría de los cultivos, realmente se ha agrandado. O sea, tenemos una mayor superficie con valores más bajos de fósforo. O sea, que podemos estimar que entre los suelos prístinos y el 2018, o sea, después de 50, 70 años de agricultura, según zonas, hay una caída del 62% de los niveles de fósforo. Y nutrientes que no eran considerados, digamos, limitantes hace unos años, como en el caso del zinc, que es un micronutriente muy importante. Como ustedes pueden ver acá también, los suelos prístinos tenían arriba de 1,6, que es un valor muy alto. En el muestreo que hicimos en el 2011, ya aparecían muchas zonas con valores entre 0,8 y 1,2, que es esta parte amarilla que ustedes ven acá. Y ya en el muestreo que hicimos en los mismos lotes, en el 2018, fuimos a mostrar siempre al mismo lugar, porque teníamos las muestras georreferenciadas. Fíjense cómo ya aparecen muchos suelos con valores entre 0,4 y 0,8, que como vamos a ver después, son muy limitantes para la producción de cultivos. O sea que, si hacemos un cálculo entre el valor medio que tenían los suelos prístinos y lo que tienen los suelos actualmente bajo agricultura, estamos en una reducción del 83%, importante por lo que se ve. Y el otro micronutriente, digamos, que aparece como ya limitante, que antes no lo era, es el boro. En el boro, fíjense que, en el gráfico de la izquierda de nuevo, los suelos prístinos teníamos muchas zonas con niveles entre 1 y 2, que son niveles muy altos, y sobre todo en el sur bonaerense, por los altos contenidos de materia orgánica, teníamos arriba de dos partes por millón. Fíjense cómo en el muestreo del 2011 ya aparecen muchas zonas con niveles entre 0, 5 y 1, que es esta zona amarilla, y ya los valores arriba de 2, digamos, ya casi desaparecen, y tenemos muchas zonas todavía con valores 1 y 2, todo lo que es provincia de Buenos Aires, básicamente. Pero fíjense cómo esa zona, entre 0, 5 y 1, se siguió expandiendo, digamos, y esto, obviamente, que abre las caras de un balance negativo del nutriente en los sistemas de producción actuales. Si estimamos, digamos, cuánto cayó respecto a la condición prístina, el nivel medio de los suelos, estamos un 44% por debajo. Bueno, y eso que yo les comentaba, las caídas en los niveles de fósforo, la acidificación, que les comentaba que era por la baja reposición de nutrientes básicos, se ve aquí. Como ustedes pueden ver, hay nula reposición de potasio, y la reposición de fósforo está en un promedio del 50%. O sea, estamos reponiendo el 50% de lo extraído. Perdón que me quedó ese cursor ahí dando vueltas, que no me di cuenta de sacarlo. Pero esto era una clase grabada y por eso aparece. Bien. Entonces, esos niveles bajos de nutrientes, en muchos casos limitantes, obviamente atenta contra los niveles de rendimiento que podemos obtener. Como ustedes saben, hay un rendimiento potencial que básicamente está definido por la radiación, por la temperatura, sin limitación, digamos, de agua y nutrientes, o sea, definido por radiación, temperatura, genotipo, fecha, siembra y densidad. Hay un rendimiento potencial en secano, que básicamente está limitado por la deficiencia de agua, o sea, no nos limita a los nutrientes, pero sí nos limita a la deficiencia de agua. Y hay un rendimiento promedio del productor obtenible o real, digamos, que está por debajo de ese rendimiento limitado por agua y es reducido por, justamente, en uno, digamos, una de las causas puede ser la deficiencia de nutrientes. Y obviamente existe esa brecha que deberíamos tratar de minimizar para, obviamente, obtener rendimiento más alto y esto tiene muchos beneficios, tanto económicos como ambientales. Aramuru Merlos, que es un investigador de la Estación Experimental de Balcarce, calculó estas brechas para cultivos de soja, trigo y maíz. Esto que tienen acá, ustedes son los rendimientos obtenibles obtenidos en secano, o sea, limitados solamente por agua. Por ejemplo, para el sudeste, el maíz, hablaríamos de un rendimiento limitado por agua de casi 11 toneladas, pero estos son los rendimientos reales, digamos. Esto es promedio para país, 2,7 toneladas por hectárea de soja, 3 de trigo, 6,8 de maíz, y si no fuéramos al 85% de ese rendimiento máximo solamente limitado por agua, bueno, tenemos estos niveles de brecha que ustedes ven acá, que en el caso del trigo es 1,4, en el caso de las sojas es 0,6 toneladas por hectárea, y en el caso del maíz, 3,1 toneladas por hectárea. O sea, que mejorando el manejo y la nutrición, que se estima que explica un 50% de esa brecha, con la misma superficie se podrían producir 9 millones casi y medio de toneladas más de grano, y por ende 12 millones de toneladas más de carbono que ingresarían a los suelos. Y hay muchos estudios que indican cómo cuando mejoramos la nutrición, mejora el ambiente gástrico porque justamente ingresa más carbono al suelo. O sea, que a veces tenemos que sacar esa mirada cortoplacista donde solamente vemos el cultivo que vamos a hacer en ese año y pensar un poco más en largo plazo, porque esto es una regla digamos a mayor producción, mayor contenido de mayor ingreso de carbono al suelo y eso es ampliamente beneficioso porque la materia orgánica del suelo es el principal indicador de salud de África, ligado a muchos procesos como enciclados de nutrientes por ejemplo, que son muy importantes como la estabilidad de agregados, etc. Bueno, ustedes también habrán oído hablar de las cuatro R de la nutrición, cuál es el mejor momento, la forma, la fuente y la dosis y la charla de hoy lo vamos a centrar en la dosis porque digamos que un primer paso clave para obtener una elevada eficiencia del uso de nutrientes es definir la dosis correcta. Después viene la forma, la fuente, pero lo que más impacto tiene es definir cuál es la dosis correcta para ese lote y para ese cultivo y para ese ambiente en particular. Entonces, más que nada y para eso obviamente es clave un correcto diagnóstico de la disponibilidad de nutrientes. Bueno, vamos a empezar por el nitrógeno que es el nutriente clave por los elevados requerimientos de los cultivos, por la elevada frecuencia que aparece en deficiencias, como vimos la materia orgánica ha caído de manera significativa y lo que primero cae de la materia orgánica son las fracciones más lábiles que son las que están relacionadas con la provisión de nitrógeno y además es un nutriente que se ha estudiado mucho más que los otros nutrientes porque es altamente dinámico en el sistema solo planta de la atmósfera entonces hay que tener en cuenta muchos aspectos para obtener una elevada eficiencia de uso de este nutriente porque además un exceso de aplicación tiene ambientalmente es negativo eso es un poco lo que trato de mostrar acá ¿qué pasa? estos son los destinos de nitrógeno aplicado en función de la dosis anual en un monocultivo de maíz ¿qué pasa cuando nos bandeamos con la dosis? o cuando aplicamos dosis más alta que lo que requieren los cultivos como ustedes pueden ver acá obviamente que esta dosis está muy alejada de lo que utilizamos en Argentina la planta llega en un momento que no absorbe más nitrógeno por más que sigamos aplicándole y por ejemplo ya empezamos a tener problemas de emisión de dióxido de nitrógeno dióxido nitroso perdón que es esta molécula que le estoy señalando acá que es una molécula que tiene un rol clave en lo que es el calentamiento global tiene un poder de calentamiento 300 veces mayores al dióxido de carbono o sea que entre otras cosas eso implica aplicar dosis más alta que lo que requieren los cultivos y también por qué no en un momento que no es adecuado estos nutrientes de alta movilidad el objetivo siempre es lograr una alta sincronía entre el aporte del suelo y el requerimiento de los cultivos y también como ustedes pueden ver acá aumentan las pérdidas de nitrógeno por lavado de nitratos que obviamente que ambientalmente también es negativo porque contamina la napa y arriba de 10 partes por millón de nitrógeno como nitrato en la napa puede tener problemas puede traer problemas de salud sobre todo para los para los los chicos más más pequeños digamos y además de perderse nitrógeno por lavado durante el ciclo cultivo en la medida también aplicamos dosis mayores que los requerimientos queda nitrógeno como nitrato residual que se va a perder durante el barbecho o por lavado o por denitrificación por emisiones de óxido de nitrógeno y justamente acá en esto a veces nos vienen a ayudar los cultivos de servicio cultivos de cobertura para evitar esto cultivos de servicio tomarían este nitrógeno que queda residual y lo liberarían al cultivo siguiente bueno un aspecto importante para para poder manejar el nitrógeno es saber en este caso en el cultivo de maíz que es uno de los cultivos con mayores requerimientos cuando lo demanda el cultivo hoy les decía que es importante lograr una elevada sincronía entre los entre la oferta de nitrógeno del suelo y los requerimientos de cultivo este gráfico está hecho para este híbridos más viejos pero como ustedes en los nuevos ahora vamos a ver que casi se repite el mismo comportamiento pero hay algunas características distintivas la absorción de nitrógeno es muy baja hasta B5 B6 o sea que aplicar nitrógeno en este momento sobre todo en zonas que tenemos excesos hídricos al comienzo del ciclo cultivo es realmente jugar con fuego es ya digamos asumir que una parte de ese nitrógeno puede perderse lo cual es económica y ambientalmente negativo y además si la planta sufre estrés de nitrógeno hasta este momento inclusive hasta un poco más adelante hasta el estadio B7 B8 eso no impacta en el rendimiento como vamos a ver después para nada o sea que no tenemos que apurarnos a aplicar el nitrógeno tan temprano en los cultivos y en general entre el 70 y el 75% del nitrógeno se acumulaba hasta floración o sea que nuestro objetivo es aplicar el nutriente en este momento después vamos a ver hasta dónde para que la planta lo aproveche con una mayor eficiencia ahora eso se mantiene en los híbridos modernos o sea nos queda ese 25% de absorción de nitrógeno en posfloración y como vemos en este estudio que hizo Mariana Robles en su tesis de maestría en el Intavalcarce ella comparó un híbrido viejo de mediados de los 70 creo que era el DECAL664 que era de mediados de los 90 y el 692 que era un material del 2010 creo olvidado del 2010 como ustedes pueden ver esto es la absorción para un testigo y para un tratamiento fertilizado lo que ustedes tienen en blanco es la absorción en prefloración y lo que tienen en gris en esta barra es la absorción posfloración y si comparamos cualquiera de los dos híbridos pero sobre todo la diferencia se nota con el más viejo los híbridos modernos tienen una mayor absorción en posfloración porque justamente tienen un mayor crecimiento reproductivo o sea diferencian más destinos y entonces absorben más nitrógeno en posfloración estaríamos hablando que un híbrido actual puede puede absorber entre el 30 y el 35% o el 40% de nitrógeno en posfloración y eso obviamente nos tiene que mantener nos tiene que poner en alerta para el manejo del nutriente otra cosa a tener en cuenta son los requerimientos y como ustedes pueden ver acá esto es rendimiento del maíz versus nitrógeno acumulado cada vez para aumentar el rendimiento en la medida que vamos aumentando la disponibilidad de nitrógeno o el nitrógeno acumulado cada vez nos cuesta más aumentar el rendimiento no es una línea esto no es lineal la relación o sea que esto es lo que nos dice que va a ser diferente el requerimiento por ejemplo si queremos producir 14 toneladas en kilos de nitrógeno perdón por toneladas va a ser diferente si queremos producir 14 toneladas o si queremos producir 8 fíjense que nos vamos de 11 kilos de nitrógeno por tonelada en planta esto es en planta a 18 si asumimos que la planta puede tomar ese nitrógeno en el suelo con una eficiencia global promedio entre el 0.5 y el 0.6 para producir 8 toneladas deberíamos tener entre 18 y 22 kilos por tonelada en el suelo y si queremos producir 14 deberíamos tener entre 30 y 36 kilos de nitrógeno disponible en el suelo por tonelada de grano o sea que un maíz de 14 toneladas no está consumiendo arriba de 320 kilos de nitrógeno o vamos a necesitar tener en el suelo arriba de 320 kilos de nitrógeno disponible en soja también la acumulación esto acá les muestro el nitrógeno absorbido en función de días después de la emergencia hasta R1 la absorción es muy baja esta flecha en diversidad de estadio de R1 y comienza a ser importante entre R1 y R5 perdón desde R1 casi hasta R7 o el final del ciclo de cultivo la disponibilidad de la nutrición inicial digamos de cultivo de soja básicamente depende del nitrógeno que haya en el suelo algunas investigaciones dicen que a veces beneficioso que poner un poco de nitrógeno o que la planta tenga algo de nitrógeno para arrancar porque eso también después va a favorecer a la ficación muy bajo contenido básicamente con lo que tenemos en el suelo y con lo que echamos le aplicamos en algún fertilizante fosfatado puede ser suficiente y después ya entre R1 y R5 empieza a ser muy importante la ficación biológica y hay una menor dependencia de cultivo del nitrógeno del suelo y ya R5 y R7 o sea en pleno llenado de granos la tasa de ficación a veces baja también baja el aporte del suelo y bueno y en ese periodo se caracteriza por una mayor demanda de nitrógeno de la semilla esto es el rendimiento en función de nitrógeno absorbido esta línea que ustedes ven acá representa los requerimientos promedio la soja requiere en promedio 80 kilos de nitrógeno en biomasa para producir una tonelada pero tenemos casos donde podemos tener un rendimiento por ejemplo de casi 4 toneladas con la misma cantidad de nitrógeno absorbido o sea esto nos estaría indicando una dilución de nitrógeno en el grano o podemos tener un rendimiento mucho más bajo con esa misma disponibilidad acá obviamente es el efecto inverso no habría dilución pero como ustedes pueden ver tenemos una gran dispersión alrededor de esa línea media eso es lo que les comentaba recién en la parte de arriba teníamos máxima dilución y en la parte de abajo máxima acumulación que sería 156 kilos de grano por tonelada producida ahora bien mucho se ha hablado del tema de fertilización nitrogenada en soja hay mucho ruido en el medio esto es un es un un estudio que hizo Fernando Sarvagiotti un meta análisis en donde él comparaba ustedes lo que tienen acá como uno son cultivos de soja sin limitación de nitrógeno por medio de la aplicación de N o sea casi se sustituyó la aplicación biológica por aplicación de nitrógeno y lo que él saca como conclusión que por debajo de 4,5 toneladas hay cultivos estos bajos rendimientos relativos en función del máximo fíjense por ejemplo los cuadritos o los triángulos bueno en muchos casos se debían por ejemplo a cepas de de luisomio con baja eficiencia o eh pedáficos muy bajos como estas como estos atariscos que aparecen acá o también como estos círculos suelos de baja fertilidad que eso también este obviamente el fósforo y el azufre este intervienen en lo que es la aplicación biológica a nitrógeno y en estos ambientes por arriba de 4,5 fíjense que había rendimientos relativos mucho más bajos que el máximo pero acá ya no había ninguna limitación digamos todas estas limitaciones que les mencioné acá no estaban ya en esta en este en esta parte del gráfico y bueno ahí es donde se supone que puede haber cierta respuesta a la aplicación de nitrógeno en soja pero ahora lo que les voy a mostrar a continuación un poco los va a desanimar bueno esto también es un estudio que hizo Colino junto con Fernando y para la región pampeana como ustedes pueden ver en zonas con rendimiento por debajo de 3.700 kilos bueno aparecían como limitantes para la afiliación biológica las precipitaciones entre siembra y R2 y la disponibilidad de fósforo o sea suelos con este coeficiente que sea positivo digamos de esa mayor disponibilidad de fósforo ellos midieron la afiliación biológica mayor afiliación biológica de nitrógeno entonces lo que un poco para acentuar lo que les comentaba recién tenemos que lograr que el fósforo no limite al cultivo y ya para ambientes con más de 3.700 kilos no había limitantes de edáfica a la afiliación biológica y si aparecían como muy importantes las temperaturas entre R5 y R7 la temperatura media o sea que acá básicamente las zonas con mayores producciones van a ser las que tengan mayor temperatura media ahora que pasa cuando fertilizamos la soja hoy habíamos dicho que por arriba de 4.500 kilos cuando removemos la limitación de agua de nutrientes puede haber algún efecto o debería haber respuesta a la fertilización bueno esto es un estudio que hicimos en el 2014 que salió publicado en Aronomi Journal y como ustedes pueden ver aquí bueno había un control sin aplicación de nitrógeno y además teníamos riego y secano riego zona barra roja y secano las barras grises este estudio estaba hecho en la estación experimental del INTA Balcarce y como podemos ver no hubo respuesta a la aplicación de nitrógeno aún cuando mejoramos la disponibilidad ya sea o lo aplicáramos en R1 o lo aplicáramos en R4 no movió no movió el rendimiento y como vamos a ver acá tampoco hubo una mayor acumulación de nitrógenos en las semillas si comparamos los tratamientos fertilizados con el tratamiento sin aplicación de nitrógeno ¿qué nos está indicando esto? que obviamente acá hubo sustitución de la aplicación biológica de nitrógeno por el nitrógeno que nosotros le aplicamos como fertilizante básicamente a la misma conclusión llegó llegaron Fernando también este es un estudio que hizo en Estados Unidos durante su maestría creo o doctorado en básicamente acá fíjense los niveles de rendimiento arriba de 4700 kilos del testigo y él tenía una sola dosis aplicada en diferentes momentos uno era en presiembra 50% en presiembra y 50% en B6 100% en R5 o sea comienzo llenado de granos obtenía este tratamiento que era una aplicación en presiembra en profundidad o sea el fertilizante aplicado en profundidad y a su vez era un fertilizante de lenta liberación acá sí hubo un pequeño aumento en el rendimiento del orden de los 400 kilos pero fíjense que estamos hablando de 400 450 kilos de nitrógeno perdón de aumento de rendimiento con 180 kilos de N o sea no llegamos a pagar el nitrógeno con esto y qué pasó bueno obviamente cuando nosotros aplicamos todo el nitrógeno en R5 o la mitad en presiembra y la mitad en B6 fíjense cómo cae la aplicación biológica del nitrógeno esto 49% que ustedes ven acá indica que el total del nitrógeno acumulado en la planta un 49% provino de la FBN y esto se redujo cuando aplicamos nitrógeno ya sea en forma tardía 100% en R5 o 32% en presiembra y B6 esto es lo mismo que yo les mostraba con anterioridad y el tratamiento que menos redujo la aplicación biológica es la aplicación esta profunda del nitrógeno con un fertilizante lenta de liberación pero recuerden lo que les decía que es muy poco lo que ganamos o sea son muy pocos los kilos de grano producidos por kilo de N aplicado y es muy probable que no lleguemos a apagar el nitrógeno entonces como conclusión en soja debemos remover la mayoría de los de las limitantes a la fijación biológica de nitrógeno una es la disponibilidad de nutrientes y otra es la disponibilidad de agua bueno vamos a entrar a cómo evaluamos la fertilidad de los suelos obviamente tenemos podemos hacerlo observando los síntomas pero a veces tenemos síntomas subclínicos o sea que no se ven pero el daño está hecho digamos en el cultivo de una deficiencia nutriente análisis de planta análisis de suelo y test biológico digamos plantas que se usan como indicador de la fertilidad básicamente nosotros nos vamos a enfocar en estas dos alternativas que son las más comunes bien en el caso del diagnóstico de nitrógeno al maíz ustedes saben que hay diferentes diferentes formas una es evaluando el nitrato en presiembra o a la siembra pero que obviamente con esto no tenemos en cuenta todo lo que va a aportar el suelo por mineralización durante el siglo cultivo otra es evaluar el nitrato en B6 el entre surco B5 B6 que esto es un índice de digamos se promovió como un índice de mineralización medido en condiciones de campo y como ustedes pueden ver acá la mineralización evidentemente es un proceso que no podemos obviar porque como ustedes pueden ver hay una estrecha relación esto era un experimento que hizo la gente del grupo ya sea en el sudeste bonaerense o en el norte de la región pampeana maíces tempranos tardíos fíjense que hay una estrecha situación entre el nitrógeno mineralizado y el rendimiento de los cultivos o sea que en cultivos de verano maíz sorbo girasol no podemos obviar el aporte de nitrógeno por mineralización lo tenemos que medir de alguna forma si solo medimos el nitrato es muy probable que tengamos un diagnóstico equivocado de la disponibilidad del nutriente y después como análisis de planta que en realidad son los más usados tenemos diferentes metodologías para evaluaciones no destructivas como el clorofilómetro seguramente más de una vez lo han usado o lo han sentido o mediciones de índices de cobertura ya sea con sensores proximales o a través de imágenes satelitales que algo les voy a mostrar de eso que estamos trabajando y si nosotros realmente queremos ver si hicimos bien las cosas en lo que respecta a la nutrición nitrogenada al final del ciclo de cultivo podemos o evaluar el nitrógeno en grano o el nitrato en la base del tallo del maíz de madurez fisiológica después les voy a mostrar los valores que serían los umbrales que nos dicen cuán bien o cuán mal anduvimos con la recomendación lo mismo en girasol tenemos contenido de nitrato en presiembra también podemos medir nitrato en suelo en el tallo de seis hojas y también tenemos podemos usar algunos medidores algunas metodologías para evaluar la vegetación lo mismo que en el maíz fíjense esto es distintos ensayos de maíz trigo hecho por el grupo en el norte en el sur bonaerense y norte de la región pampeana en donde se relacionó el nitrógeno producido bajo anaerobiosis el NAM que lo han sentido nombrar seguro con el nitrógeno mineralizado en condiciones de campo con la mineralización aparente y fíjense la alta correlación que hay entre el valor de NAM en cualquiera de los casos ya sea para trigo para maíces tempranos del sur bonaerense maíces tempranos norte de la región pampeana o maíces tempranos del tardío perdón del norte de la región pampeana hay una gran correlación entre el valor de NAM y lo que se va lo que se va a mineralizar digamos en condiciones de campo todos estos cultivos básicamente el antecesor del maíz y la soja y una cosa importante es que no podemos usar un valor de NAM del sudeste y pretender predecirlo que se va a mineralizar en el norte de la región pampeana ustedes pueden ver ahí que con un valor de 60 ppm de NAM en el sudeste de Buenos Aires que es un valor un poquito por arriba de promedio estamos casi mineralizando 120 kilos de nitrógeno o sea se va a producir por mineralización casi 120 kilos de nitrógeno esto está mal no son miligramos por kilo me olvidé de corregirlo son kilogramos de nitrógeno por hectárea y ese mismo valor en el norte de la región pampeana lo vamos a producir con un NAM de 30 partes por millón o sea de la mitad y eso básicamente es debido a que tenemos diferencia en temperatura y también puede ser precipitaciones entonces de ahí surgió este modelo que ustedes ven acá que después nos puede ser de gran utilidad para calcular cuánto se puede mineralizar fíjense que la temperatura media tiene un coeficiente positivo o sea que mayor temperatura media mayor mineralización lo cual es lógico la temperatura media acá en el caso de todos los cultivos de trigo de maíz era desde siembra hasta 15 días después de floración obviamente el NAM entra como viable y también las precipitaciones con un coeficiente positivo o sea en la medida que hay mayores precipitaciones la miniatización de nitrógeno es mayor como ejemplo de esos estudios que hicimos en el sudeste bonaerense el nitrato a la siembra solo explicaba el 20% del rendimiento esto es un rendimiento de maíz sin fertilizar sin el aporte de nitrógeno con fósforo y todo lo demás nutrientes solo explicaba el 20% del rendimiento ahora cuando agregábamos el NAM además del nitrato en presiembra ese porcentaje de la aplicación del rendimiento aumentaba al 49% cuando lo hacíamos con los nitratos a la siembra o a casi el 60% cuando el nitrato lo medíamos al estadio de 6 hojas o sea que evidentemente si solo medíamos el nitrato como les comentaba hoy vamos a estar no vamos a estar evaluando correctamente la disponibilidad de nitrógeno para el cultivo si nosotros podemos evaluar el rendimiento del testigo a través de estas variables y podemos y sabemos cuánto es el techo de nuestro lote esa diferencia es la que tenemos que cubrir a través de la fertilización ahora no podemos usar estos modelos calibrados digamos para el sudeste en otras regiones o sea precisamos modelos los modelos todos los modelos tienen su aplicación en el lugar digamos donde fueron calibrados entonces como como forma de definir una dosis viene a nuestra ayuda lo que es el balance de nitrógeno en el cual obviamente que la mayoría los conoce en el cual obviamente tenemos que saber el rendimiento objetivo del lote que es a veces donde más error se comete en la dosificación para saber la demanda de nitrógeno tenemos que saber cuánto nos va a ofrecer el suelo a través de la mineralización y cuánto tenemos de disponibilidad inicial que esto es lo más fácil de medir si lo medimos bien ¿no? entonces eso constituiría la oferta del suelo bueno y nos surgen un montón de preguntas para hacer esto a veces qué rendimiento objetivo usamos cómo estimo el nitrógeno mineralizado esto es lo que vamos a ver ahora y qué eficiencias uso para el nitrógeno inicial del mineralizado y del fertilizante bueno como para contestar digamos qué rendimiento uso a veces usamos el promedio de los últimos cinco años podemos estimarlo en base a la disponibilidad de agua sabiendo la disponibilidad inicial y la mediana de precipitaciones usando la eficiencia de uso del agua o sea cuántos granos produce el cultivo por milímetro transpirado o a través del modelo de simulación que esto fue lo que usó Arambur-Humerlos digamos para determinar esos rendimientos potenciales en secano entonces cómo estimamos la mineralización bueno usando el modelo que les comentaba anteriormente acá yo le puse un ejemplo para distintos valores de NAN inicial para distintos valores de precipitaciones que en el caso de maíz en el sudeste bonaerense es una temperatura media de octubre a fin de enero de 17,7 grados y esto es lo que mineraliza el suelo lo que va a absorber la planta de la mineralización y esto es digamos lo que tendría que tener el suelo para que la planta absorba 68 kilos usando una eficiencia global por medio del 60% o sea que para que la planta tome de la mineralización 68 kilos debería tener en el suelo aproximadamente 113 kilos de nitrógeno o debería producir la mineralización 113 kilos de nitrógeno y acá surgen esos famosos valores que a veces más de uno habrá usado para convertir el NAN a kilos de N mineralizado o sea sale de dividir de hacer este cociente entre 113 dividido el valor del NAN 113 en este caso dividido 40 que no tiene nada que absolutamente como se darán cuenta no tiene nada que ver con la densidad aparente del suelo o sea este valor no surge de este valor no surge de llevar el valor de NAN por la densidad sacar estimar la masa del suelo y llevarlo con la densidad aparente como por ahí muchas veces se ha mal difundido no tiene nada que ver con eso surge a través de la determinación del cociente digamos entre lo mineralizado y este el valor de NAN y obviamente lo mineralizado como ustedes ven acá depende de el valor de NAN de las precipitaciones y de las temperaturas que nosotros usemos para ese modelo pero como ustedes ven son modelos muy fáciles de usar porque este son datos que se consiguen fácilmente digamos entonces vamos a asumir una una deficiencia una eficiencia global de 60% ya sea para el nitrógeno mineralizado para el inicial o para el fertilizante y vamos a asumir que queremos obtener 10 toneladas de rendimiento como sabemos si usamos 14 va a ser lo que necesita incorporar la planta por tonelada pero va a tener que tener 23 si asumimos una eficiencia de 60% entonces vamos a asumir que tenemos 50 kilos de nitrato inicial un NAN de 40 la mineralización puede ir entre 103 y 128 según la tabla que les mostré bueno después hacemos la cuantita 10 toneladas por 23 menos la disponibilidad inicial menos el aporte por mineralización que surge de esa tabla nos va a dar una eficiencia una dosis perdón promedio que va entre 52 a 67 70 kilos de nitrato obviamente que esta va a variar en función de las eficiencias que nosotros usemos es simple bien yo les comentaba que estos estudios que se habían hecho tanto en trigo como en maíz eran con antecesor soja ahora que pasa cuando tenemos un cultivo de cobertura como antecesor y que pasa según que tipo de cultivo de cobertura sea o si no tenemos un cultivo de cobertura pero tenemos otro antecesor que no sea soja bueno también trabajos del grupo en donde se evaluaba el efecto de los cultivos de cobertura sobre la producción de maíz podemos tener una avena que puede tener una producción media de casi casi 6.500 kilos de biomasa aérea pero obviamente con una variación importante o podemos tener como en este caso una vicia que puede ir de 2.500 a 5.000 kilos de materia seca pero obviamente la concentración de nitrógeno en la avena es mucho más baja que en la vicia que pueden ver acá menos del 1.5% en la avena y casi del 3% contenido medio en la vicia obviamente que eso nos da acumulaciones de nitrógeno diferentes pero sobre todo y muy importante nos da relaciones carbono-nitrógenos muy diferentes en la vicia vamos a tener arriba de 35 en relación carbono-nitrógeno o sea esto nos va a estar determinando inmovilización o sea que si aplicamos el modelo anterior pero el antecesor es una avena vamos a tener que pensar en poner más nitrógeno respecto a lo que nos dice ese modelo que yo le expliqué cómo calcular la dosis y fíjense que la relación carbono-nitrógeno de la vicia estamos alrededor de 15 o sea que la vicia directamente nos va a aportar nitrógeno no nos va a inmovilizar entonces como conclusión si tenemos una vicia nos puede llegar a aportar entre 75 80 kilos de nitrógeno por hectárea va a depender de cómo esté la vicia y de cuando la hayamos secado a medida que mayor nos acercamos a la siembra y el cultivo de maíz obviamente el aporte va a ser mayor pero si tenemos una avena nos va a inmovilizar entre 30 a 40 kilos de nitrógeno por hectárea o sea que eso es lo que le voy a tener que sumar al cálculo que le hice anteriormente y si tenemos un maíz como antecesor muchas veces se hace maíz sobre maíz también vamos a tener que agregar sobre todo en zonas como en sudeste por ejemplo en donde el cultivo el rastrojo la descomposición del rastrojo más lenta por la temperatura vamos a tener que agregar entre 30 a 40 kilos más de nitrógeno por hectárea porque les repito los modelos que yo les mostré anteriormente están hechos todos maíz siguiendo a una soja en el girasol también podemos usar obviamente el análisis de suelo para diagnosticar la disponibilidad también estudios hechos del grupo fíjense que creo que acá eran entre 14 y 20 ensayos en el 50% de los casos hubo respuesta al agregado nitrógeno la respuesta media fue de casi 600 kilos o sea que el girasol dependiendo del estado del suelo pero en muchos casos hay que aplicar nitrógeno para aumentar el rendimiento y obviamente también tenemos que tener en cuenta cuánto nos va a aportar el suelo por mineralización acá no se logró un modelo continuo como en el maíz pero sí se logró establecer que suelos que tengan menos de 60 partes por millón estos son estudios del sudeste de NAM vamos a requerir un nitrógeno disponible a la siembra de 115 kilos un nivel medio de 115 pero con un rango entre 102 y 129 pero si el suelo tiene más de 60 partes por millón de NAM fíjense como ese nivel crítico baja de 115 a 90 kilos ese nivel crítico medio o sea que si no hubiéramos tenido en cuenta el NAM o estaríamos aplicando 25 kilos de nitrógeno menos o 25 kilos de nitrógeno o demás en base a eso calculé dependiendo del nivel de nitrógeno inicial cuáles serían las dosis o sea 115 le resté el nitrógeno inicial cuáles serían las dosis a aplicar para este caso con bajo NAM digamos menos de 60 y para este caso con alto NAM y estas son las dosis que a veces algunos productores sobre todo los productores más de punta aplican en el cultivo de girasol o sea que el girasol si el suelo digamos lo demanda o sea si la oferta del suelo es baja hay que fertilizar ¿se puede monitorear tanto el maíz como el girasol? obviamente que sí esto es un trabajo que publicamos hace poco 14 experimentos del sudeste de Buenos Aires mediciones mediciones hicimos dos mediciones en B6 y en B10 con el clorofilómetro y calculamos el índice de suficiencia el índice de suficiencia es la lectura de las distintas parcelas digamos que no tenían la disponibilidad de nitrógeno óptima versus una franja de referencia con óptima disponibilidad de nitrógeno o sea valores por debajo de uno indican deficiencia y eso lo relacionamos con la diferencia de la dosis óptima económica porque teníamos distintos tratamientos calculamos la dosis óptima económica para cada ensayo y eso lo relacionamos con con el índice de suficiencia de nitrógeno y a su vez lo hicimos para dos relaciones de precio una muy alta que es raro que se dé que necesitemos 18 kilos de grano para pagar un kilo de nitrógeno y la más normal digamos que van entre 5 a 10 kilos de grano para pagar un kilo de nitrógeno entonces en función de eso para esta relación de precios si nosotros tenemos menos de 0.97 vamos a tener que aplicar nitrógeno en función del ISN esto lo calculé a partir de ese modelo esto sería lo que hay que aplicar y con relaciones de precios más bajas sea fertilizante más barato o granos más caros obviamente que esas dosis son mayores el índice de suficiencia de nitrógeno al cual no hay respuesta fue 0.97 en un caso y 0.98 en el otro o sea si estamos si aplicamos el modelo diagnóstico y no fue bien o hicimos bien las cuentas no vino bien el año no tuvimos pérdidas de nitrógeno bueno obviamente siempre tenemos que dejar una franja de referencia con doble fertilización en donde el nitrógeno no sea limitante si en B10 nos da 0.98 o 0.97 nos podemos quedar tranquilos de que ya no hay que aplicar más nitrógeno eso como yo les comentaba hay diferentes formas de evaluarlo sensores proximales como el fluorofilómetro o el NDVI o el crop cycle también o digamos que los sensores proximales tienen como mayor como ventaja tiene una mayor precisión de la medición pero son poco eficientes digamos para captar la variación espaciotemporal de nitrógeno acá vienen en ayuda las imágenes satelitales pero los sensores ópticos digamos aquellos que miden NDVI por ejemplo tienen el problema de que no son operativos en condiciones de nubosidad entonces han aparecido soluciones como el sistema radar de apertura sintética los cuales nos independizamos de las condiciones de nubosidad y además tienen la ventaja de poder evaluar la disponibilidad hídrica del suelo lo cual es muy importante para para digamos nos va a ayudar perdón digamos para ver si hay que fertilizar o no porque condiciona la disponibilidad hídrica la respuesta a nitrógeno entonces en eso se está trabajando también desde el grupo un tesista doctorado en los cuales para eso hicimos dos experimentos varios experimentos perdón en una región pampeada norte del sur en lotes con ambientes digamos ambientados con ambientes de alta de medio de baja producción teníamos estas dosis de nitrógeno estos tableritos de adver como ustedes ven acá y la idea con esto es que como nosotros vamos a poder calcular una dosis óptima económica vamos a ver bueno cómo se relaciona eso con el NDVI o con las mediciones radar y cómo el agua nos puede ayudar o no tener la información del estado hídrico del suelo a predecir esa dosis óptima económica hay mucho en el medio hay mucha tecnología difundida pero tenemos digamos poca información poca científica cosa a la hora de decir bueno qué hago con el valor de esta de esta imagen cómo lo cómo lo llevo eso a dosis y si si tengo que fertilizar o no y qué dosis uso entonces estamos tratando de con estos tipos de estudios de cubrir esos baches de información acá les muestro bueno qué pasó las varas y fumicén son los sitios de región pampeana norte palomar y damasia de sudeste de bonaerense bueno vemos que la biomasa aérea se relacionó con el valor de Néstester esto es lo mismo que el pad del clorofilómetro también con el green seeker que mide NDVI es un sensor proximal pero de manera ya más más débil digamos también con el crop cycle que es también otro medidor proximal de NDVI pero fíjense que se relacionó muy bien con el NDVI proveniente del Sentinel-2 todavía no tengo los datos para mostrar de los de radar pero estos datos son evidentemente promisorios o sea que si nos está permitiendo evaluar bien la biomasa en B9 y B11 es probable que nos ayude a determinar la dosis óptima económica estas imágenes ahora hasta cuándo se puede agregar nitrógeno en el maíz bueno como le decía los híbridos modernos son cada vez más nitrógeno en posfloración acá tenemos dos ensayos que se volvieron a repetir este año pero no tengo los datos hechos en el sur de Buenos Aires y norte de la región Panteana y como ustedes pueden ver acá tenemos distintas estrategias de aplicación de nitrógeno esto es emergencia B8 y R1 fíjense acá en este ambiente altamente productivo estos son maíces en secano una dosis de 120 kilos aplicada en emergencia fíjense que el rendimiento fue similar a particionar 80 en emergencia y 40 en B8 esto es lo que yo les decía no hay que apurarse aplicar el nitrógeno hay que monitorear pero también fíjense que hubo respuesta a la aplicación de nitrógeno en R1 esta respuesta fue de 746 kilos en promedio o sea que evidentemente los híbridos actuales si nos quedamos cortos de nitrógeno con aplicaciones de base digamos por algún motivo porque hicimos malos cálculos o porque nos vino muy llovedor después de las fertilizaciones y nos produjeron algunas pérdidas evidentemente podemos corregir podemos corregir la deficiencia de nitrógeno hasta R1 y fíjense que estamos aplicando 40 kilos y obteniendo una respuesta de 746 o sea son más de 10 kilos de grano por kilo de nitrógeno lo cual casi 20 kilos de grano por kilo de nitrógeno lo cual obviamente esto paga la fertilización lo paga sobradamente entonces en los híbridos actuales es posible corregir deficiencias hasta estadio reproductivo avanzado y monitorear es clave bueno una aclaración acá es que estos eran aplicaciones sólidas o sea acá no hicimos aplicaciones con riego ni con nada aplicaciones de urea sólida como le decía en maíz también podemos al final digamos del ciclo podemos saber si hicimos bien las cosas fíjense estos rendimientos relativos en función de contenido de nitrógeno en grano y si estamos alrededor de entre 10,7 y 11 gramos de nitrógeno por kilo o sea sería 1,10% de nitrógeno o 1,1% de nitrógeno quiere decir que hicimos las cosas bien con el manejo de nitrógeno si estamos por debajo quiere decir que nos quedamos cortos y si estamos por arriba de eso tuvimos exceso de aplicación de nitrógeno y lo mismo con el nitrato que yo le decía que otra de las formas el nitrato en la base del tallo también todo estudio de una tesis de grado fíjense que tenemos si estamos por debajo de mil partes por millón de nitratos en base seca probablemente nos quedamos cortos con el nitrógeno y si estamos perdón si estamos por arriba de eso hubo exceso en la aplicación de nitrógeno bueno en el cultivo de girasol también lo podemos monitorear con el SPAD o con el green seal que acá les voy a mostrar solamente los datos de SPAD en B6 el 76% de los sitios estuvo bien diagnosticado y el índice de suficiencia a partir de 0.95 no tendríamos respuesta a la aplicación de nitrógeno y en B12 ese valor fue de 0.92 o sea a partir de 0.92 no habría respuesta a la aplicación de nitrógeno esto recuerden que este índice se calcula en función de la lectura del lote en este caso fue de una parcela con deficiencia de nitrógeno respecto de la lectura en la franja de referencia si estamos en 1 quiere decir que no hay deficiencia en el cultivo en el lote en el lote está y también hubo un 70% de los casos bien diagnosticados bueno en cuanto al fósforo pasamos de nutriente otro de los nutrientes principales este estudio hecho por Adrián Correndo nos muestra que en distintos tipos de suelo hay un determinado ajuste entre el nivel de fósforo y el rendimiento relativo del cultivo de soja pero como ustedes pueden ver acá hay una dispersión bastante elevada pero esto no es porque el brei sea un mal índice de disponibilidad de fósforo sino porque hay muchos factores que afectan valga la redundancia la adquisición de fósforo por el cultivo como la textura la ariación la compactación el nivel de materia orgánica a través de la corte por mineralización entonces no le podemos pedir mucho a un análisis sino tenemos que tener en cuenta todos estos factores para una correcta una correcta interpretación asimismo bueno los umbrales críticos que se manejan para soja a partir de estos datos van entre 9,2 casi a 11 parte por millón y fíjense que en el caso del maíz él logró separar poblaciones según las texturas de los suelos y para un 90% de rendimiento máximo tenemos según el tipo la textura por ejemplo en los vertisoles teníamos un umbral de casi 8 partes por millón en los algiodoles típicos un umbral de 10,3 y en los apludoles que tienen texturas más gruesas y menor contenido de materia orgánica ese umbral ya era de 12 partes por millón ahora como ustedes se darán cuenta el valor del umbral va a cambiar dependiendo de que nivel nos fijemos de pérdida digamos si queremos un rendimiento relativo del 95% obviamente que esos umbrales van a ser mayores esto va a depender muchas veces de de los riesgos que querramos asumir en el caso de girasol juntando algunos datos de días ahorita y de una tesis de doctorado que teníamos en el grupo también el umbral promedio es un poco más alto que por ahí conocido estamos alrededor de 16 partes por millón para un 95% de rendimiento perdón para un 98,6% de rendimiento y entonces la pregunta que por ahí a veces surge es si el rendimiento potencial influye en los umbrales o sea si los umbrales cambian con el rendimiento potencial y como ustedes pueden ver acá esto es respuesta a soja en distintos sitios estos son los rendimientos de tratamiento fertilizado con fósforo esto es respuesta o sea el incremento por sobre el testigo y como pueden ver acá no hay ninguna asociación entre la respuesta y el potencial del ambiente o sea los cultivos que presentaron mayor potencial no tuvieron necesariamente una mayor respuesta al agregado de fósforo pero si se asoció con el nivel de fósforo en el suelo los suelos que tenían entre 0 y 8 partes por millón tuvieron una respuesta media mucho más alta que aquellos que tenían entre 8 y 12 partes por millón esto es en soja y básicamente esto es porque el fósforo es un nutriente de baja movilidad y un cultivo que rinde menos también explora menos el suelo tiene menor desagio de raíces entonces si explora menos el suelo adquiere menos fósforo del suelo que cultivo y sin embargo un cultivo que rinde más y produce más raíces explora más el suelo entonces por eso es que a diferencia del nitrógeno que el cultivo toma en el nitrógeno todo este volumen porque va con el flujo más alto no pasa lo mismo en el caso del fósforo entonces los umbrales se mantienen relativamente bastante con el nivel de rendimiento entonces esto nos hace que estimar la dosis de fósforo sea mucho más fácil porque no tenemos esa interacción ambiente cultivo por ambiente y le da una mayor importancia relativa al análisis del suelo a la hora de tomar una decisión de fertilizar y de definir la dosis el rendimiento obviamente lo vamos a tener que tener en cuenta como vamos a ver después para calcular la extracción bueno ahora ¿cómo nos ayuda el análisis del suelo para evaluar la rentabilidad? fíjense lo importante que es acá también estudios de Adrián Correndo 265 ensayos de maíz 436 de soja en toda la región pampeana esto es frecuencia acumulada o sea porcentaje de casos y esto es eficiencia agronómica o sea cuánto producían esos ensayos cuál era la respuesta en grano por kilo de fósforo aplicado perdón que eso lo podemos llevar a relación de precios cuántos kilos precisamos para pagar un kilo de fósforo esta banda gris que ustedes ven acá para el caso del maíz y de la soja representa un fósforo más barato en este caso no se apresamos menos granos para menos kilos de grano para pagar un kilo de fósforo aproximadamente acá 22 kilos de grano para pagar un kilo de fósforo y acá alrededor de 30 kilos que por ahí son los valores actuales el mismo ejercicio para soja ahora fíjense que esto era una dosis fija de entre 20 y 25 kilos de pe en todos los ensayos fíjense que para la relación de precios más alta cuando tenemos suelos con más de 15 partes por millón de fósforo gray obviamente que solamente en el 30 32% de los casos vamos a tener eficiencias mayores a la relación de precios o sea que no van a pagar el fertilizante vamos a tener por el contrario un 68% con eficiencias más bajas o sea que no vamos a pagar el fertilizante aplicado el fósforo aplicado ahora cuando nosotros tenemos entre 10 y 14 partes por millón y 15 partes por millón casi de fósforo fíjense que ya en el 45% de los casos tenemos eficiencias mayores a esa relación de precios o sea que va a ser rentable la aplicación y si tenemos menos de 10 vamos a tener un 60% o sea de esa población de datos con valores de eficiencia mayores a la relación de precios o sea que y lo mismo es el mismo ejercicio para soja que dice cómo nos ayuda el análisis de suelo para predecir la respuesta económica a la fertilización bueno y cómo se calcula cuando nosotros este adoptamos un planteo de máximo rendimiento y construcción y mantenimiento obviamente que cuando estamos por debajo del rango óptimo tenemos que aplicar fósforo para lo que se va a exportar en el grano pero además una dosis extra para ir enriqueciendo el suelo paulatinamente no solo en un año sino tres, cuatro, cinco años eso va a depender de cada productor de la situación financiera de cada uno y una vez que llegamos al óptimo solo tenemos que mantener entonces con ese criterio yo a manera de ejemplo le pongo esta le hice esta tablita donde para cada nivel de rendimiento tenemos la extracción la reposición y la dosis que tendríamos para construcción el exceso de fósforo para elevar una parte por millón va a depender del tipo de suelo en general entre cuatro a diez kilos en exceso podemos aumentar una parte por millón entonces con esa información nos podemos manejar bien y otra cosa importante es afecta la deficiencia de agua la respuesta a fósforo perdón ustedes saben que en el nitrógeno sí pero en el caso del fósforo estos son ensayos de hecho en el norte de la región pampeana fíjense acá tenemos un testigo y la respuesta a veinte kilos de fósforo en la línea o alboreo esto es año húmedo años con sequías moderadas y años con fuerte sequía y fíjense que la respuesta a fósforo aumenta con el aumento del déficit hídrico digamos muy por el contrario a lo que pasa con el nitrógeno o sea en los años con mayor sequía obviamente que no sea una sequía extrema que es digamos con moderada sequía la respuesta a fósforo se incrementa esto eran ensayos lo de sequía que no había llovido casi hasta veinte días después de R1 y obviamente eso también lo mismo pasa en soja y eso es porque a diferencia de nitrógeno la respuesta a fósforo se incrementa porque se afecta más la absorción de fósforo que el crecimiento cultivo bueno en el caso del azufre la situación de deficiencia empezó en el norte de la región pampeana pero paulatinamente se extendió hasta el sur como vamos después a ver también para los micronutrientes hay respuesta en el caso del maíz de hasta setecientos kilos o mil kilos en algunos casos y la dosis máxima en general no se recomienda aplicar más de doce a quince kilos de azufre como elemento y como lo podemos testear bueno o evaluar su disponibilidad obviamente el análisis del suelo o el material el análisis del material vegetal en cuanto al análisis del suelo Walter Perciotti que también es un investigador del grupo fertilidad del INTA Valcarce realizó un ensayo en esta zona que ustedes ven acá o sea sur y norte de la región pampeana y él encontró que si bien el sulfato en general era medir el sulfato en presiembra tiene un escaso valor predictivo pero en esta red de ensayo él encontró que hubo una buena asociación entre la respuesta azufre y el sulfato inicial y determinó un umbral de 42 kilos de azufre como sulfatos por encima del cual no habría respuesta sería muy baja la respuesta a la aplicación de azufre esto lo quiero esto funcionó así y anduvo tan bien el sulfato inicial porque fue un año que durante el invierno llovió poco o sea no hubo lavado de sulfatos pero también encontró que la respuesta al azufre se asoció de manera muy significativa con el NAM definiendo un umbral de 54 partes por millón de NAM a partir del cual o por arriba del cual digamos no habría respuesta al agregado de azufre o sea que con una sola determinación que lo podemos hacer para nitrógeno también podemos evaluar la disponibilidad de azufre y esto ¿por qué? porque el NAM está asociado a la fracción más lávit de la materia orgánica la cual obviamente es la encargada de proveer nitrógeno y azufre entre otros nutrientes también podemos ver si con análisis del material vegetal en este caso el clorofilómetro ustedes saben que el azufre produce clorosis de las hojas más jóvenes entonces en el campo tenemos una franja con suficiencia de azufre y nitrógeno y otra con suficiencia de nitrógeno solamente y tenemos el lote podemos ver calcular el índice de suficiencia de azufre que como ustedes pueden ver acá se relacionó bastante bien con el rendimiento relativo del maíz entre el el índice de suficiencia de azufre acá fue medido entre los estadios B6 y B14 logrando un valor umbral de 0.96 a partir del cual no se esperaría en respuesta al agregado de azufre tengan en cuenta que el azufre se absorbe más tardíamente que el nitrógeno o sea que hasta B8 B10 B12 tenemos posibilidades de corregir a través de fertilizantes líquidos una probable deficiencia de este nutriente en caso en caso de la soja también el análisis a partir de un estudio de Guillermo Divito también fue un integrante de grupo de investigación también se logró relacionar el rendimiento relativo el testigo respecto al rendimiento máximo en función del sulfato inicial aunque el ajuste no fue muy alto 0.32 pero este ajuste inicial nos muestra que si tenemos más de 18 kilos de azufre como sulfato ya en el suelo es poco probable que la soja responda al agregado de azufre y también evaluó el índice de suficiencia de azufre como en el caso del maíz que yo le mostré en el caso entre la soja entre R1 y R3 como también se asoció no muy fuertemente pero con el rendimiento relativo del testigo o sea que también la planta la evaluación en planta nos viene en ayuda digamos a detectar deficiencia de azufre bien y para ir terminando vamos a ir con los micronutrientes como yo les comentaba el zinc y el boro son los dos micronutrientes que más problemas nos están presentando este estudio también la tesis doctorado del grupo fíjense teníamos 54 experimentos distribuidos en toda esta zona pampeana región pampeana y extra pampeana de los 55 55 perdón ensayos en 16 hubo respuesta a zinc perdón o sea casi un 33% y la respuesta promedio en los sitios con respuesta fue de una tonelada o sea importante en el caso de zinc al igual que en el fósforo al ser un nutriente de baja movilidad la respuesta no está relacionada con el rendimiento potencial del ambiente o sea que podemos tener ambientes con rendimientos potenciales bajos pero si el suelo tiene poco el cultivo va a responder y esto es lo que nos muestra este gráfico fíjense que estos puntos negros que ustedes ven acá eran suelos que tenían menos de una parte por millón de zinc extractable con DTPA y estos puntos vacíos estos círculos vacíos tenían menos de una parte por millón y en estos casos las respuestas fueron o muy bajas o negativas en algunos casos y en estos experimentos fuimos un poquito más allá y comparamos dos extractantes el normalmente utilizado y el más preciso que es el DTPA el zinc es tractable con DTPA pero también es tractable con Melis3 que la ventaja que tiene este extractante es que es un multinutriente o sea que además de zinc podemos determinar fósforo cationes básicos y otros micronutrientes como ustedes pueden ver acá el umbral medio para el DTPA fue de una parte por millón y para el 97% de rendimiento máximo creo sí 97% y para el zinc extractable con Melis3 casi el doble 1,97 y esto es porque Melis3 al ser más ácido extrae más zinc del suelo y esta forma de calibración nos permitió identificar tres zonas esta zona que yo acá le puse como A que es de alta probabilidad de respuesta ya que un 85% de los lotes evaluados en esta zona de alta probabilidad de respuesta o bajo contenido de zinc en el suelo por debajo de 0,81 en el 85% de los casos hubo respuesta a la aplicación de zinc estos eran 700 gramos aplicados en estadios B7 B8 de manera foliar o sea que acá es matemático si tenemos menos de eso seguramente el cultivo va a responder al agregado de zinc pero ya cuando estamos en el rango medio en el rango crítico digamos entre 0,81 y 1,29 solamente respondieron el 55% de los lotes y si estamos por arriba de 1,29 obviamente que ya la respuesta es improbable o nula solamente 14% de los casos respondieron y fíjense que entonces acá en esta zona es donde más tenemos que aplicar el criterio donde más poner en contexto a ese valor del análisis del suelo obviamente estos eran cultivos que ensayos perdón como les mostré realizado un amplio rango de temperatura humedad tipo de suelos entonces nosotros tenemos que saber en qué condiciones está nuestro lote para saber si vamos a tener respuesta o no porque acá nos está diciendo que tenemos un 50% de que sí y un 50% de que no entonces por ejemplo si estamos en una zona fría es probable que la probabilidad de respuesta sea alta porque la movilidad del cine en el suelo y el crecimiento de las raíces va a ser menor si estamos en un suelo compactado la probabilidad de respuesta también va a aumentar justamente porque va a afectar la movilidad del cine o el crecimiento de raíces si estamos en un suelo con buena actividad biológica que tenemos una buena rotación de cultivos con muchas gramiñas donde probablemente la actividad de las micorrisas sea alta entonces es probable que si estamos entre 0,81 y 1,29 no haya respuesta al agregado de este nutriente o si estamos en un suelo con texturas más gruesas es probable que sí tengamos respuesta si estamos en un suelo con texturas más finas no bueno todas esas cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta para el correcto análisis sobre todo cuando estamos como les comentaba en este rango crítico ¿por qué calibramos estos dos extractantes? porque a veces algunos laboratorios por ejemplo laboratorios de AGD utilizan MELi3 para para todos los micronutrientes otros que utilizan el DTPA entonces este si nosotros sabemos la relación que hay entre los dos extractantes podemos convertir un valor en otro esto también surgió de este estudio ustedes pueden ver una estrecha asociación entre el cine extractable con los dos extractantes con las dos metodologías ya que si nosotros este nos dan el valor de MELi3 podemos saber a cuánto corresponde el DTPA y si las calibraciones están hechas solamente para DTPA vamos a saber si tenemos probabilidad de respuesta o no o lo mismo al inverso entonces esta información era importante porque no estaba esto calibrado para la región pampeana argentina y ni siquiera había estudios a nivel internacional de calibraciones a campo como la que les mostré anteriormente por eso los trabajos fueron aceptados en revistas internacionales sin mayores problemas el otro cultivo de estudio fue la soja también con ensayos hechos en esta zona pero después utilizamos para calibrar de otros sitios también teníamos un testigo sin aplicación de ciniboro o un tratamiento con aplicación de boro 700 gramos por hectárea esto era en B7 B8 y también la aplicación en R1 de algunos tratamientos de boro un primer año con 225 gramos por hectárea después la bajamos a 100 porque teníamos algunos casos de toxicidad y teníamos un tratamiento que habíamos aplicado los dos nutrientes juntos bueno en definitiva teníamos sitios digamos que teníamos una alta variabilidad en los contenidos de 100 en el suelo entonces también nos permitió obtener una calibración a campo bastante buena con un rango crítico de 1,17 un poquito mayor al del maíz y 80% de los casos bien diagnosticados y con un rango crítico entre 0,87 y 1,58 de nuevo si estamos por debajo de 0,87 fíjense que la mayor parte de los puntos el testigo rindió mucho menos que el fertilizado o sea que la propiedad de respuesta era alta bueno acá no nos quedó justo muchos puntos en esta zona y si estamos por arriba de 1,58 es muy poco probable que haya respuesta al agregado de zinc en soja y en cuanto al boro y perdón lo que me olvidé de comentarles era que las respuestas promedio fueron de casi 200 kilos de 200 kilos en el caso del zinc en los tratamientos con respuestas en los ensayos experimentos con respuestas zinc en el caso del boro que tampoco habían estudios de calibración hechos para la Argentina hubo una respuesta promedio en los sitios con respuesta de casi también 200 kilos por hectárea y también pudimos determinar un umbral crítico de 0,76 con un rango que va entre 0,6 y 0,94 o sea por debajo de 0,6 la respuesta es casi segura y por debajo de por arriba de 0,94 la respuesta es muy poco probable y en el caso del boro tener estos valores tener estas calibraciones es muy importante porque es un nutriente que digamos el paso entre deficiencia y toxicidad es muy estrecho entonces tenemos que tener cuidado entonces esta información nos viene muy bien bueno todo esto muy lindo lo que les conté que hay que muestrear el suelo que hay que monitorear los cultivos pero que pasa en la realidad fíjense que estos son datos del 2016 y 17 pero no creo que haya cambiado mucho en el mejor de los casos estamos relevando el 39 o 25% en el caso de la cebada de todas las superficies sembradas o sea que evidentemente no sabemos cuánto nos da el suelo entonces la pregunta es en qué basamos la toma de decisiones en las famosas recetas y con las recetas a veces perdemos plata perdemos plata la mayoría de las veces o porque dejamos de ganar o porque aplicamos un nutriente donde no es necesario entonces esta es la herramienta de proceso más barata que tenemos que aprovechar como consideraciones finales entonces podemos decir que el nitrógeno el fósforo y en la menor medida el azufre sin y bolo son los nutrientes más limitantes que se presentan como mayor frecuencia en el caso de NP que azufre y micro en menor frecuencia pero obviamente que la respuesta es específica de cada lote tenemos que analizar el suelo como les comentaba recién en el caso del nitrógeno es imprescindible usar índices combinados nitrato más nitrógeno potencialmente medializable además el nutriente de alta movilidad como el nitrógeno es necesario implementar el monitoreo dinámico como les decía y como vimos para maíz la ventana de aplicación de nitrógeno es amplia podemos irnos a R1 el análisis de fósforo extractable es una herramienta valiosa para predecir la respuesta a fósforo y para conocer también la rentabilidad de lo mismo de la misma perdón y a diferencia del nitrógeno la respuesta a fósforo se incrementa bajo el estrés hídrico moderado la respuesta al azufre también puede ser predicha mediante el análisis de sulfatos o utilizando un índice de mineralización la respuesta sí en soja y maíz y en boro la podemos predecir ya mediante el análisis de suelo y en el caso del agregado de nitrógeno en soja yo creo que lo que tenemos que poner énfasis es como les decía hoy en disminuir al mínimo todos los factores que afectan negativamente la fijación biológica de nitrógeno esto es disponibilidad de agua y nutrientes y tenemos que tener en cuenta que la fijación biológica en el caso del agua es más sensible que el crecimiento a la deficiencia o sea que para que la soja fije mucho nitrógeno tenemos que asegurarle una muy buena producción de agua de cultivo bueno nada más muchas gracias ahora me permito presentarle un chivo esto es el grupo mi grupo de investigación el laboratorio del INTA Balcarce que tenemos más de 40 años de historia en los cuales como en el caso de todas estas cuestiones que demostré hemos realizado la mayoría de las calibraciones que hoy se usan en la región pampeana y bueno los servicios que utilizamos que ofrecemos obviamente todo lo que es nitrógeno suelo planta y nitrógeno potencialmente mineralizable fósforo extractable materia orgánica productividad eléctrica pH sulfatos micronutrientes canciones básicos y análisis de planta como lo que ustedes ven acá es importante remarcar esto porque muchos de los trabajos de investigación que se hacen se han hecho gracias a los fondos que genera el laboratorio o sea que además de servirnos como como transferencia en medio también nos sirve para hacer la investigación que luego volcamos al sector productivo así que por eso seguimos con el laboratorio y seguimos tratando de mejorar los servicios que ofrecemos bueno yo ahora voy a responder las preguntas a ver cuántas preguntas hay bueno en el caso de Fabián Suano acá no no sé que me quisieron preguntar cómo se ve en este sistema el futuro inmediato cuál es la perspectiva de avance no sé bien a qué se está refiriendo se está refiriendo al nitrógeno cómo qué pasa con los excesos de nitrógeno bueno lo que obviamente lo que les traté de transmitir en toda esta disertación es que en la medida que optimicemos la dosis y logremos una alta sincronía entre la oferta y la demanda de cultivo básicamente a veces fijándonos cuando aplicamos el nitrógeno en función del ambiente vamos a disminuir al máximo las emisiones de nitroso no siempre una mayor utilización de nutriente de nitrógeno llevan a una mayor emisión de óxido nitrógeno se han hecho estudios en la experimental de Balcarce en donde las emisiones si aplicamos la dosis correcta y el momento correcto inclusive son más bajas que en un tratamiento testigo sin nitrógeno porque obviamente favorecemos el crecimiento de la planta la planta toma el agua del suelo para que ocurra la gentriplicación es imprescindible que haya agua humedad entonces si manejamos bien el nutriente dosis momento correcto forma correcta podemos mejorar o podemos disminuir o incrementar la producción con bajas emisiones de óxido nitrógeno no tengo muchas preguntas más hasta ahora no sé si por la duda sigo en línea un rato más y acá también siguen preguntando si la limitante de rendimiento es directamente proporcional a lo que usted llamó oferta de suelo sí sí siempre y cuando en el caso del nitrógeno como le decía está muy ligada la respuesta con la aplicación de con la disponibilidad de agua o sea si si tenemos buena disponibilidad de agua y baja oferta de nitrógeno la respuesta va a ser elevada ahora si tenemos baja oferta de nitrógeno pero tenemos baja oferta de agua la respuesta va a ser muy limitada a diferencia de lo que les expliqué pasaba para el fósforo la rotación más recomendable según un estudio realizado bueno nosotros no hemos trabajado con rotaciones hay otro grupo que se dedica a eso pero la idea general digamos es tratar de intensificar la producción en la medida que el recurso más limitante el agua lo permita tratar de intensificar las secuencias y si es posible obviamente intensificarla con gramíneas que son las que nos fijan más carbono las que nos pueden absorber ese nitrógeno que queda como residual de cultivo anterior todo lo que sea intensificación en la medida que no afectemos el crecimiento de los cultivos principales o sea me estoy refiriendo básicamente al uso de cultivos de cobertura por ejemplo eso es bueno para el suelo y es bueno para el agroecosistema pero obviamente si estamos en una zona que está limitada por agua tenemos que ver cuándo terminamos por ejemplo con ese cultivo de cobertura para no afectar la disponibilidad de agua del cultivo principal acá hay otra bueno que dice hasta qué momento se puede aplicar nitrógeno nosotros mínimamente recomendamos sobre todo si la dosis es muy alta todo va a depender de la dosis si la dosis es baja la podemos aplicar porque el suelo tiene mucho la podemos aplicar en un estadio en un estado más tardío en una sola aplicación y sería suficiente ahora sí este tenemos que aplicar una alta dosis de nitrógeno porque tenemos un medio bajo riego y la oferta de nitrógeno es muy baja podemos ir entre B6 y B10 podemos hacer las dos aplicaciones tranquilamente y si estamos con posibilidad de Fertil-Rigar esa misma dosis la podemos repartir con una tercera aplicación adicional en floración porque le decía que este inclusive puede ser beneficiosa porque los cultivos los híbridos nuevos son más nitrógeno en posfloración o sea que va a depender en definitiva de la dosis si tenemos una dosis muy baja porque el suelo el suelo tiene una buena oferta podemos ir a B6 B7 B10 con una sola aplicación y si es alta podemos dividir entre B6 y R1 o B6 y B8 B10 la aplicación de esa dosis obviamente siempre tenemos que tener en cuenta el ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo porque si nos llueve poco después de B6 obviamente que vamos a tener que aplicar el nitrógeno un poco más temprano para que se llegue a incorporar el sol y la planta lo pueda tomar siempre tenemos que poner una práctica en el contexto en el cual estamos trabajando bueno creo que no hay más preguntas ha sido un gusto espero que le haya servido la presentación tienen mi mail por cualquier duda estoy abierto a las preguntas no todo tiene que terminar en esta presentación así que bueno un gusto y buenas tardes vamos a ver vamos a ver